¿Dónde está Lunatic? ¡Hola amiguitos! Vamos a ver un juego del Lego, es de Toy Story 4. Díganme en los comentarios cuál de las películas de Toy Story 4 fue la que más les gustó. En estas épocas digo que todos lo han visto. Bueno, a mí me pareció muy regular, aunque me gustó más la de Toy Story 3. Bueno, todos me encantan, estoy feliz. ¿Ya lo quieren abrir? Porque ya está bien. Ahora vamos a ver. Tiene tape. Mejor utilicemos la base de la edición. ¡Listo! Estas son todas las piezas, ya las acerco en la bolsita. Vamos a empezar a armar los personajes. Pero no me gusta mucho leer las instrucciones, es muy aburrido. Así que este es Lex. Vamos a buscar sus patitas de su colita. ¡Miren! Aquí está la primera patita. ¡Listo! Aquí tenemos a Rex. Aquí la vamos a dejar. Ahora vamos a armar a Marcianito. Ya hay de todo. Miren. Aquí está su cabeza. Sus bracitos. Y los pies. Vamos a armarlo. ¡Adiós, Marcianito! ¡Miren! Aquí va a ir junto a Rex. Ahora vamos a hallar a Jesse, la más importante. ¡Miren! Aquí está. Algunas piezas de su cuerpo. ¿Dónde está su cabeza? Estaba debajo del carro. Miren. Ahora vamos a hallar su moñito. ¡Miren! Su moñito está bien bebé. ¡Así de alto! ¡Es Forky! Vamos a dejarlo aquí encima. Vamos a armar a Jesse. Y así tienes caras. Una es feliz y otra es como que está medio triste y medio feliz. Le vamos a ponerla feliz. Miren. Así está quedando. Nada más le ponemos el toque final. Bonito. ¡Miren! ¡Es una cámara! Vamos a ponérsela. A ver, Jesse. Así te vas a ver más bonita. Difícil de poner. A ver. Así nos quedó Jesse. Vamos a ver que hayamos para ponérselo a los personajes. Le está tomando una foto a Macianito. ¡Ay no! Se me cayó. ¡Macianito! ¡Ayúdala! Fijamente. Se va a quedar viéndola para que no se caiga. Ahora. Amiguitos. ¡Miren! Es un pan de hot dog. ¡Una chachicha! ¡Una chachicha! Se lo vamos a poner aquí a Macianito. Tiene un hoyito para ponérselo aquí en la mano. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a empezar a hacer el carrito. Aquí tenemos la base. Es muy simple, aunque para de verdad. Primero se me hace que tengo que poner estas dos piezas aquí. O aquí mejor. Aquí estamos. Después, si quiere, vamos a poner las gantas para que ruede ya. A mí me aburra esperar a que tenga que poner las gantas. No voy a correr. ¿Creen que se ve parecido al de la película? Después, vamos a ver cómo se ven los personajes ahí dentro. Aunque Rex no acabe... ¡No, Rex! No tienes a Macianito. ¡Dale, dale! Aquí va así. Aquí tienen unas escaleras para que te subas allí. Y después, así. ¡Tucu, tucu, 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 tucu! Aquí, esto se lo voy a enseñar al final. De todo el house tour de esto. Así se está viendo. Miren, les voy a enseñar algo. Se durmieron, ¿por qué no trae cama? Miren, se le quita. Y aquí está. Por dentro. Ahí está el asentito. Aquí. Aquí tiene un baño. Bueno, ya. Aquí está esto. Tienes una ventanita. Y aquí tiene otra. Bueno. Ya les voy a mostrar lo que hay aquí. Guardado. Es un secreto. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es una cama! ¡Ah! ¡Ah! Ya se cayó el hot dog. Bueno. Vamos a cerrarlo aquí. Y ahorita nos vemos porque voy a poner los personajes y no quiero que los vean. Adiós. Y listo. Después de haber... ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesse Furky? ¡No los encuentro! ¡Ah! ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? ¡Ah! Aquí están. Están tomando una fiesta. No se me vuelvan a escapar así que me asusto. Ahora te voy a poner a ti aquí. Duérmete. Ya le cierro porque no le gusta la luz. Le pongo esto en la mano. Y listo, amiguitos. Así quedó el camioncito de Toy Story 4. ¿Qué? Está hace poquito. Bueno, mucho para hacerlo. Pero está increíble hacer para jugar con sus amigos. Pero Lunatic, tienes muchas piezas ahí. ¡Ah! ¿Quieren que lo haga? ¿Cuál de los dos? Este. Este. Ok. Primero, vamos a utilizar este. Espérense. No me acuerdes. No, ¿dónde dejé una pieza? Déjenme ver en la cocina. Ahí vengo. Voy a buscarla. No la haya. ¡Ah! Aquí está. O sea. Caja. Yo ya estaba preocupada. Bueno, esto se parece que va aquí. ¡Ah! Sí, ahí. ¡Ah! Voy a poner esta aquí. ¿Dónde están las florecitas? O sea, aquí está una. No quiero esta. No se enojen porque va a tardar mucho. Ustedes me lo pidieron. ¡Ay! ¡Mauquito! Voy a poner... Bien, listo, amiguitos. No quiero dejarlos ver porque es una sorpresa. ¿Están listos? ¡Ton, ton, ton, tón, tón! ¡Está increíble! Yo no me lo esperé. Que quedaran tan chidos. ¡Oh, oh, oh! Esta es la expectativa. Y esta es la realidad. Como ven, ahí tiene un croissant y un vaso por la portada. Y miren, yo también les puse ese detallito. Ahí quedó más bonito. Y Rex no puede pasar. Y yo sí se quedó viendo como... ¡Que alguien lo ayude! Y esto es para jugar con tus amigos o tus hermanos. Con toda tu familia hasta si quieres. Adiós, amiguitos. Denle muchos likes y suscríbanse. ¡Uuuh! 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 ¡Uuuh!